Tu vez necesitas un poco de tiempo y a ti tienes que marchar Vete a ser mi cabrón, el recorrimiento nos volveremos a ver Yo sé que tú y yo así lo queremos, nunca te olvidaré pensando en ti ¿No crees que rompe el corazón? Que no puedo creer en el juego, no puedo darme fuerza si no puedo Quiero seguir mi pensamiento, estarás haciendo ahora hasta el momento Espero que te acuerdes de mí Yo sé que tú y yo así lo queremos, nunca te olvidaré Que te difíciles seguir tu juego, santo en ti Santo en ti Santo en ti No te olvidaré 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 Gracias.